¿Van a ver la grabación después? Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio de preparación para la prueba 5 que tenemos ahora este viernes. Y vamos a partir con un ejercicio sobre energía potencial, que es conservación de energía, pero en el contexto de energía potencial gravitatoria. Ya que, como hemos visto anteriormente, distintos ejercicios, también ustedes a nivel de curso de mecánica o introducción a la física, han trabajado con energía potencial gravitatoria, pero a baja altitud, simplemente que la energía potencial es MGH, la masa por la aceleración de gravedad por la altura. Pero en este caso nos vamos a ir en un contexto donde queremos medir la... O sea, donde la energía potencial está asociada con la energía potencial gravitatoria, pero a altitudes grandes. Es decir, por ejemplo, a distancias donde viaja un satélite que está en órbita. Eso ya más o menos lo habíamos visto en su tiempo, cuando vimos las leyes de Kepler, pero ahora vamos a ver que con energía, con la conservación de la energía, en este escenario, es mucho más sencillo trabajar que con las leyes de Kepler, que son las ecuaciones de movimiento. En este caso, vamos a sacar información un poco más rápido, debido a que vamos a trabajar con las ecuaciones de la conservación de la energía. Muy bien. Entonces vamos con eso. Bien, entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy... Lo tengo aquí. Listo, este ejercicio. Entonces, es un ejercicio del Beren Johnston, para que lo revisen, el ejercicio 13086. Y básicamente nos habla sobre un satélite que describe una órbita elíptica con altitud mínima de 606 kilómetros. Nos dicen, nos hablan sobre el semieje mayor y el semieje menor, son de 17.440 kilómetros y 13.950 kilómetros respectivamente. Entonces nos dicen que, conociendo la velocidad del satélite en el punto C, que es este punto que está acá arriba, que es de 4.78 kilómetros partido por segundo, nos preguntan determinar, o determine la rapidez en el perigeo, que es el punto A, y la rapidez en el apogeo. Entonces, usualmente, lo que ustedes hubieran tenido que hacer, utilizando las leyes de Kepler, es buscar la excentricidad, y empezar a ver las distintas cantidades para calcular, ya sea la velocidad, en el perigeo, o en el apogeo, del sistema, en el contexto de las leyes de Kepler. Nosotros vamos a resolver este problema, utilizando, la conservación de la energía, y en este caso, una de las energías, va a ser la energía potencial, gravitatoria, pero, a grandes altitudes. Para que lo revisen, sin ningún problema. Lo pueden ver en el mismo, B. & Johnson, hay una, un capítulo, bueno, una sección, del libro, dedicada a esa parte, por si tienen dudas. Bueno, entonces, como les decía, la energía potencial, de hecho, eso fue una cosa que agregué a las notas, vamos a ir con calma, esto lo agregué, entonces, solamente para, redondear la idea, cuando, uno habla de la energía potencial, gravitatoria, a gran altitud, uno se tiene que acordar, que, la fuerza de gravedad, o la fuerza de interacción gravitatoria, que usualmente, que vimos en la parte de, leyes de Kepler, es una fuerza central, eso quiere decir, que siempre apunta, en la dirección, donde están los dos cuerpos, que están sintiendo, que se están atrayendo mutuamente, debido a la atracción gravitacional, entonces, en ese contexto, si nosotros calculamos, lo que es el trabajo, asociado, al movimiento, o al, debido a la fuerza de gravedad, y nos vamos de una posición, R1, a una posición, R2, e integramos, F.dl, lo que vamos a obtener, es que, el trabajo, depende, de la posición, final, y de la posición inicial, ¿ya? Eso va a implicar, eso va a implicar, que, la fuerza de gravedad, a grande altitud, o por lo menos, bueno, si la fuerza de gravedad, a grande altitud, es una fuerza conservativa, ya que, recuerden que, una fuerza conservativa, nos dice que, el trabajo, solo depende, de las posiciones iniciales, y finales, y no depende, de la trayectoria, por donde se está yendo el objeto, entonces, en este contexto, la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa, y por lo tanto, va a tener asociada, una energía potencial, y, la expresión para energía potencial, es básicamente, menos g, mm, partido por R, donde R, es la distancia, entre los dos cuerpos, el cuerpo M grande, y el cuerpo M chica, ¿ya? Eso es lo que vamos a utilizar, para resolver este problema, entonces, ya sabiendo, que, la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa, y en este problema, la única, lo únicos, la única fuerza, que está presente, es la fuerza de atracción gravitacional, que genera la tierra, entonces, en este contexto, vamos a ver, que, la energía mecánica, va a ser, una cantidad, que se conserva, y por lo tanto, vamos a poder sacar, ventaja, de ese hecho, para que, para que, resolver el problema, de manera sencilla, o no tan, de manera tan complicada, como no ocurría, cuando resolvíamos, por las leyes de Kepler, muy bien, entonces, como estaba, le había dicho, la energía potencia gravitatoria, va a ser, menos, g, m, partido por r, ya, primero que nada, necesitamos saber, cuánto es la energía del sistema, y eso va a ser, una, un factor común, en todos los ejercicios, de, de esta unidad, si, si la energía, estamos, en una situación, donde la energía se conserva, o la energía mecánica se conserva, tenemos que, tratar de ver, la manera, de encontrar, cuánto es la energía, que tiene el sistema, para poder, conocer, lo que nos vayan pidiendo, las velocidades, o la altura, o lo que sea, que nos vayan pidiendo, en el ejercicio, entonces, en este, en este caso, la única información, que sabemos, es, la velocidad, en el punto C, y aparte, conocemos, la altitud, que lleva, en la órbita más, la altitud más pequeña, que tiene, que es el perigeo, del satélite, entonces, aquí conocemos, la velocidad, aquí conocemos, la altura, la altitud, perdón, de, de órbita, entonces, lo que vamos a utilizar, sabiendo que, esto es un elipse, vamos a, calcular, la energía potencial, en el punto C, debido a que, se forma un triángulo rectángulo, eso quiere decir, bueno, ahí me faltó un, es un, ahí, triángulo rectángulo, entonces, en el sentido de que, la distancia, B minúscula, es el semieje menor, la distancia A, que es esta, que va desde aquí, hasta el punto A, es, el semieje mayor, pero, nosotros sabemos, la altitud, con respecto al centro de la Tierra, de nuestro satélite, porque, este pedacito, son 606, entonces, este pedazo grande, tiene que ser, eh, el radio de la Tierra, que son, tres mil, seis mil, trescientos setenta, más 606, eso quiere decir, que, la distancia, RA, que es desde el centro de la Tierra, hasta el punto A, son, seis mil, nueve, setenta y seis kilómetros, por lo tanto, simplemente, viendo el triángulo rectángulo, este cateto, va a ser, A, menos RA, porque sería, la distancia A, menos, el pedacito, ese de RA, y al conocer el cateto, que vale B, porque conocemos el semideje menor, vamos a poder sacar C, ya que, simplemente, vamos a usar, el, las relaciones, entre los catetos, dado por la, teorema de Pitágoras, eso nos quiere decir, eso nos dice, básicamente, que, el radio, la distancia, entre, el centro de la Tierra, y el punto C, va a estar dado, por, un cateto al cuadrado, que es B, y el otro cateto al cuadrado, que vale, A menos RA, que está acá, todo eso al cuadrado, y le sacamos la raíz al cuadrado, de tal manera que obtenemos, cuánto vale C, así, si ponemos los números, nos va a dar que RC, va a ser, la raíz cuadrada, de 13.950, más, 17.000, menos, 6.900, etcétera, etcétera, al cuadrado, hacemos la raíz cuadrada de todo, y nos va a dar, que la distancia, entre el centro de la Tierra, y el punto C, son básicamente, 17.438,4 kilómetros, tras convertidos a metros, son 17.438,4, por 10 a la 3, recuerden que kilómetro, o sea que el, que el prefijo kilo, significa 10 a la 3, o mejor, para que no quede tan, ambiguo, vamos a poner que un kilo, 10 a la 3, y de tal manera que, vamos a ver cuánto vale RC, como sabemos cuánto vale RC, vamos a poder calcular, la energía potencial, ya que la energía potencial, es menos, y no se olviden, recuerden siempre ese signo menos, es menos, la constante de gravitación universal, que vale 6,6743 por día a la menos 11, metros, kilogramos partido por segundo cuadrado, la masa de la Tierra, que vale, 5,972 por día a la 24, kilogramos, la masa del satélite, que no la conocemos, que la vamos a dejar como una variable, y la distancia, hasta el punto C, que es lo que calculamos acá arriba, metemos todo eso en la calculadora, hacemos el cálculo, y lo que vamos a obtener, es que, la energía potencial, en el punto C, es, menos, 2,2857, por 10 a la 7, por, la masa, de S, la masa del satélite, voy a poner ahí, que es la masa del satélite, la masa del satélite, muy bien, entonces, tenemos la energía potencial, en el punto C, aparte, nos habían dicho, cuánto es la velocidad, que lleva el satélite, en el punto C, entonces, vamos a poder obtener, lo que es la energía cinética, entonces, en este caso, vamos a tener que la energía cinética, en el punto C, va a ser, un medio de la masa del satélite, por la velocidad, que lleva el satélite, en el punto C, traspasamos todo eso número, bueno, en un medio, nos queda un medio, la velocidad de C, es, 4,78, kilómetros, partido por segundo, eso significa, que son 4,78, por 10 a la 3, metros, partido por segundo, entonces, eso al cuadrado, por un medio, y por MS, nos va a dar, 11 mil, bueno, 11,4242, por 10 a la 6, por la masa del satélite, de nuevo nos queda, la masa del satélite libre, eso quiere decir, que como conocemos, la energía cinética, y la energía potencial, vamos a poder obtener, la energía total, mecánica, asociada, al satélite, eso quiere decir, eso quiere decir, que, en este escenario, nos va a dar, que, la energía mecánica total, son menos, ya que, la energía potencial, es negativa, y es más grande, que la cinética, en este caso, va a ser, menos, 11,4328, por 10 a la 6, por la masa del satélite, ya, que nos está dando, esa información, y ya con esto, tenemos la energía, en el punto C, que es equivalente, a la energía, en cualquier punto, que esté, el satélite, ya que va a ser, una cantidad, que se va a conservar, debido a que, la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa, muy bien, entonces, ya con eso, con este punto, podemos empezar, a calcular, cuánto valen, las distintas, partes, de la energía, para el punto A, entonces, por un lado, nosotros ya habíamos calculado, cuánto es la, distancia, entre el centro de la tierra, al punto A, que es, 6,976, por día, la 3 metros, entonces, con esa información, nosotros podemos calcular, lo que es, la energía potencial, gravitatoria, asociada, al punto A, en ese caso, nos va a dar, que la energía potencial, va a ser, menos, g, mm, ms, partido por, ra, y en este caso, como ahora, ra, vale esto, que está acá, nos va a dar, menos, 5,7137, de 2, por 10 a la 7, por, la masa del satélite, ya, tenemos esa, la masa del satélite, siempre nos va a estar acompañando, en todo el, todo el camino, pero no va a ser tan importante, porque ya vamos a ver, después, qué significa, bien, entonces, como sabemos que la energía, se conserva, se lo voy a poner, en rojo mejor, como la energía, se conserva, entonces, eso quiere decir, que la energía en C, tiene que ser igual, a la energía mecánica en A, donde, nos están pidiendo, la velocidad, no sabemos, la energía cinética, por el momento, pero si sabemos, la, energía, ahí le puse una, un C, y es una, perdón, sabemos la energía potencial, en el punto A, y como la energía, se conserva, entonces, vale decir que, vale decir que, la energía cinética en A, también es un, es básicamente, la energía cinética en C, menos, la energía, potencial en A, simplemente estamos, simplificando, como esto, es igual a esto, mandamos el A para acá, y nos queda esto, que está acá, entonces, de esa manera, vamos a poder saber, cuánto es la energía, cinética, de nuestro, sistema, o sea, la energía cinética del satélite, cuando se encuentre, en la posición A, básicamente, ya conocemos, los números de S, y de B sub A, de tal manera, que, para calcular energía cinética, tenemos que hacer, la suma, de menos 11, por día a la 6, más, 5.71, por día a la 7, todo multiplicado por MS, y por otro lado, como la energía cinética, es un medio de MS, por la velocidad de A, al cuadrado, entonces, cuando hacemos la suma, que no queda ese número, los valores de la masa, se nos van a cancelar, lo cual, el cálculo, no depende de la masa, del satélite, y básicamente, el 2, pasa multiplicando, y sacamos la raíz cuadrada, y así nos va a dar, que, la velocidad en A, es, 9,56, por 10 a la 3, metros partido por segundo, que equivalente a, 9,56 kilómetros, partido por segundo, y así obtenemos, cuánto es la velocidad, que lleva nuestro satélite, en esa posición, bien, ahora, la segunda parte, nos preguntan, la rapidez, en el apogeo, o sea, tenemos que calcular, la rapidez, de nuestro satélite, cuando va en el punto, B, bien, entonces, para eso, hay que proceder, de manera similar, de aquí, tenemos que, en este caso, encontrar, cuánto es, la distancia, entre el centro, de la tierra, y el punto B, para esto, nos vamos a dar cuenta, que, va a valer, 2A menos RA, si quieren lo, estamos a 7, entonces, imagínense, que tenemos, nuestro elipse, tenemos lo que es, el semieje, mayor, y el semieje menor, tenemos la tierra, el punto A, y tenemos RA, y en principio, la distancia, que va, desde aquí, hasta la tierra, la distancia, es RB, ya, sabemos, sabemos que, el semieje mayor, en este caso, esa distancia, que está ahí, va a valer, A, y esta distancia, que está ahí, la vimos, cuando calculamos, el punto C, la distancia, del punto C, y esto valía, A, menos, RA, por lo tanto, aquí se ve, que, RDB, es, dos veces, A, menos, RDA, ya, para que lo, 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 lo mediten, en ese punto, bien, entonces, sabiendo eso, sabiendo cuánto vale, A, y por lo tanto, sabemos cuánto vale, 2A, y RDA, porque hicimos un cálculo, cálculo anteriormente, esto significa, que nos va a dar, que RDB, es, 13,346 kilómetros, ya, o, 13,346, por 10 a la 3 metros, con esa información, podemos calcular, lo que es, la energía potencial, en el punto B, porque, todas estas cantidades de acá arriba, las conocemos, y ahora conocemos, cuánto vale, RB, entonces, nos va a dar, que la energía potencial, va a ser, menos, 2, 98, 65, 8, por 10 a la 7, multiplicado por MS, por la masa del satélite, ahora bien, igual como pasó, con el punto A, la energía se va a conservar, y aquí de nuevo, le puse, E sub C, y esto es, E sub, B sub B, entonces, la energía cinética, en B, va a ser, la energía total, menos, la energía potencial, en B, que la energía potencial, en B, la tenemos calculada, acá arriba, entonces, nos va a dar, que la energía cinética, va a ser, la suma de esos dos números, por MS, ya sabemos, que la energía cinética, depende de MS, es un medio de MS, por la velocidad de B al cuadrado, por lo tanto, los MS, se nos van a cancelar, al valor, que corresponde, a la suma, de los dos números, habrá que simplificarlo, mandando el 2, para el otro lado, y sacando la raíz cuadrada, y nos va a dar, que, la velocidad de B, en este instante, va a ser, de 6,07, por 10 a la 3, metros partido por segundo, que es, 6,07, por, kilómetros, partido por segundo, y bueno, y así se resuelve, este problema, importante, darse cuenta, primero, que, acordarse de, la energía potencial, gravitatoria, que, en principio, ustedes la han visto, en el curso de mecánica, y darse cuenta, que, al ser una fuerza central, y aparte de ser una fuerza, tiene un trabajo, que, no depende, o sea, que depende solo, de las posiciones iniciales, y finales, por lo tanto, es una fuerza conservativa, nos permite resolver, estos problemas, que podrían ser resueltos, también, con las leyes de Kepler, pero, de una manera, un poco más sencilla, ya que sabemos, que la energía, total mecánica, se va a conservar, y por lo tanto, siempre va a haber, una transferencia, entre energía cinética, y energía potencial, gravitatoria. Muy bien, no sé si hay dudas, preguntas, con este ejercicio, si no, seguimos con otro, el, vamos a hacer, otro problema más, de los del, que tenemos acá, por montón, de cinemática, del cuerpo rígido, metro de trabajo, energía, vamos a hacer, este que está acá, este creo que no lo hemos visto, vamos a hacer, el ejercicio, 1483, del libro, Hibbeler, donde dice, que un resorte, o el resorte, el resorte del mecanismo, de la figura, básicamente, una bolita, que sube, por un, una rampa, una pista, circular, se encuentra, indeformado, en S igual a 0, después dicen, si el brazo, retrocede, tal que, S es igual a 0,1, y se libera, el mecanismo, impulsando la bola, de 0,3, y se libera el mecanismo, impulsando la bola, de 0,3 kilogramos, determina la rapidez, de la bola, y la fuerza normal, por la superficie, cuando, T es igual a 60 grados, asuman, que no hay fricción, y desprecie, la masa del resorte, y el tamaño de la bola, o sea, básicamente, una bola que, no va a rodar, ya que, simplemente, se va a mover, por donde está el, el objeto, entonces, este es un problema, que, también, es fácil, o bueno, no sé si es fácil de ver, pero, más o menos, tiene una intuición, de lo que está pasando, que tenemos, un, un objeto, aquí, vamos a ponerlo más, que tiene un resorte, ups, no sé, resorte no va ahí, claro, por ejemplo, vamos a poner una bola, en vez de hacerlo circular, simplemente, vamos a poner, que la bola, está ahí, tiene, debe ser de fricción, está de restitución, y vamos a poner un bloque, la bola esa, que está ahí, entonces, claro, entonces, básicamente, nos están diciendo, que tenemos la bola, el resorte, que está comprimido, ups, y básicamente, el sistema, se, se libera, y se quiere ver, cuánto, cuánto, sube la bola, o cuánto está, con su fuerza, cuando estamos en 60 grados, vamos a poner aquí, que me muestre las fuerzas, para que ustedes, puedan ver, cómo cambia, en este escenario, también, mejor, si yo agarro, mi, la bola, y comprimo el resorte, vamos a ver lo que le va a pasar, cuando, por lo menos la fuerza, aquí aparece una fuerza normal, que tiene un cierto ángulo, pero es para ver, cómo se manifiesta, pero ahora, imagínense esto, en un circuito circular, bien, en este escenario, nos dicen, ya que el resorte, tiene una constante de resorte, de 1500 newtons, partido por metro, el radio, de nuestra circunferencia, es de 1,5 metros, entonces, vamos a ver, cómo, cómo podemos trabajar el sistema, por un lado, sabemos que, la fuerza de gravedad, es una fuerza conservativa, la fuerza del resorte, también, es una fuerza conservativa, aparte, nos dicen, que, no hay roce, y que también, tenemos que despreciar, el tamaño de la bola, en el sentido, que no tenemos que considerar, que la bola, podría estar rotando, o que, tenga un cierto momento, de inercia, que tengamos que, tener un poco más de cuidado, lo que está pasando, pero, en general, lo que vamos a tener, va a ser un sistema, donde la energía mecánica, se va a conservar, donde la energía mecánica, va a estar compuesta, de distintas cantidades, primero, la energía, mecánica, va a estar compuesta, de la energía cinética, de la energía potencial gravitatoria, en este caso, a baja altitud, y de la energía potencial, del resorte, en principio, van a estar presentes, las tres, pero, debido a como está hecho, el sistema, no las tres, van a estar participando, al mismo tiempo, ya que una vez, por ejemplo, cuando el resorte, se separa de la bola, el resorte, ya no contribuye, con, o sea, no se puede transferir energía, al resorte, una vez que la bola, se separó de él. Muy bien, entonces, si consideramos, primero, que, al inicio del movimiento, el resorte, el resorte se comprime, y la bola está en, en, detenida, eso quiere decir, que la única energía presente en el sistema, bueno, la bola está detenida, o sea, con energía cinética cero, y aparte está a nivel del suelo, con energía potencial igual a cero gravitatoria, eso quiere decir, que al inicio del problema, la energía, inicial, es solo, proporcionada, por, la cantidad de energía, almacenada en el resorte, en forma de energía potencial, eso quiere decir, que la energía inicial, simplemente va a ser, un medio de la constante del resorte, por, la compresión al cuadrado, nos dicen, en este caso, que la compresión, es básicamente, cero punto uno, que es nuestra condición inicial, por lo tanto, vamos a conocer, que, la energía inicial, para el resorte, va a ser, un medio, de, mil quinientos, por, cero punto uno, al cuadrado, y eso va a ser igual a, siete coma cinco joules, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que, la energía inicial, es siete coma cinco joules, y con eso, tenemos que ver, hasta dónde va a llegar la bolita, y cuánto es la energía, la fuerza normal, a sesenta grados, etcétera, etcétera. Bien, debido a que, la energía, que está, dentro del resorte, se transforma, se transforma, en, energía, cinética, una vez que, una vez que se separa, de la, de la bolita, entonces, vamos a tener que considerar, ese caso, primero, para que visualicen, lo que está pasando, bueno, vamos a poner un, un caso más, más fácil de visualizar, vamos a ver si, tal vez no, el resorte no se, no se nos disipa, vamos a tener, nuestro resorte ahí, y claro, vamos a poner un, y ahora si, el bloque de arriba, no va a poder girar, sin fricción, entonces, más o menos, ya pueden intuir, que es, el resorte, vamos a ver, no se me ha quedado, no se me ha quedado, que el resorte, cuando empuje, a la otra masa, le va a dar la suficiente, o sea, va a haber una transferencia, de energía, potencial, a energía cinética, aquí por ejemplo, imagínense que, nuestro bloque ya está, nuestro resorte está comprimido, y yo simplemente, lo estoy liberando, y ahí vamos a ver, que nuestro resorte, simplemente le da energía, a nuestro objeto, para que se mueva, lo mismo va a pasar acá, una vez que el resorte, se separa del bloque, ya el resorte, deja de participar, dentro del sistema, y la única, que queda, son, la energía cinética, y la energía, potencial, gravitatoria, por lo tanto, la energía del sistema, ahora que, viene dada, principalmente, por el resorte, ahora va a ser una combinación, de la energía cinética, y la potencial gravitatoria, que en un caso, es, medio de la masa, por la velocidad al cuadrado, y en el otro caso, es la masa, por la aceleración de gravedad, por la altura, que tenga el objeto, en un cierto momento, muy bien, entonces, la altura, que va a tener nuestro objeto, va a depender, del ángulo, en cual se encuentre, si acuerdan la figura, tenemos que, nuestro objeto, va a hacer un movimiento, por aquí, no sabemos hasta dónde va a llegar, va a hacer un movimiento, por ahí, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero sí, vamos a poder, estimar, la altura, en función, del ángulo teta, que está ahí, entonces, para ver esa altura, básicamente, tenemos que, acordarnos de, cómo funcionan las funciones, trigonométricas, y en este caso, la altura h, debido a que, si vemos aquí, estamos formando un triángulo rectángulo, de SR, y esta parte que está acá, va a ser, el coseno de, R menos H, ya que, esto que está aquí, es R, y ese pedacito que es H, entonces, estamos viendo que, R menos H, tiene que ser igual a, R coseno teta, por lo tanto, la altura, en función del ángulo, va a ser, R, el radio de nuestra, pista circular, menos, o sea, uno menos coseno teta, entonces, cuando nos dicen, que es teta igual a 60 grados, tenemos que, coseno teta, vale un medio, seno de teta, es raíz de tres medios, y por lo tanto, vamos a poder calcular, cuánto vale la energía final, que tiene nuestro sistema, cuando tiene, ángulo de teta, igual a 60 grados, porque la energía final, va a ser, un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado, más, Mg, por, R medios, si simplificamos, simplemente, factorizamos por la masa, nos dice, que la energía final, es un medio de la masa, por la velocidad final, más, M, o sea, R por G, entonces, como la energía, se conserva, que es uno de los, de los puntos importantes, que hemos visto, en esta unidad del curso, entonces, vamos a poder saber, cuánto es la velocidad final, de nuestro sistema, porque, conocemos cuánto vale, la energía inicial, conocemos cuánto vale G, conocemos cuánto vale R, conocemos cuánto es la masa, bueno, todos los conocemos, y por lo tanto, vamos a poder simplificar, la velocidad final, de tal manera, que, nos va a quedar, que es la raíz cuadrada, de 2, por la energía inicial, partido por M, menos, G por R, todo eso es la raíz cuadrada, reemplazamos los números, con lo que corresponde, que el 2, sigue siendo 2, la energía inicial, eran 7,5 joules, la masa, eran 0,3 kilogramos, y la aceleración de gravedad, 9,81, y R, era 1,5 metros, entonces, vamos a tener, que la velocidad final, de nuestro objeto, cuando habíamos, cuando llegamos, a los 60 grados, son, 5,94 metros, partido por segundo, ya, es una información relevante, porque, nos da información, de, la velocidad, y por lo tanto, vamos a poder saber, cuánta, es la aceleración, bueno, de qué manera, vamos a poder, vamos a poder calcular, la contribución, a la fuerza, normal, que es lo que nos están pidiendo, en este problema, ya que nos preguntan, primero, determinar la rapidez, de la bola, y después, la fuerza normal, con la superficie, bien, hasta este momento, hemos encontrado, la velocidad, pero, nos falta, identificar, cuánto vale, la fuerza normal, en este caso, como el movimiento, es un movimiento circular, nosotros sabemos, que la fuerza normal, va a apuntar, en la dirección, contraria, al retongo, ya que, en este caso, tenemos que, el retongo, apunta para allá, de esa manera, entonces, tenemos que, la fuerza normal, es menos, n, por el retongo, la fuerza, el peso, va a ser, menos mg, por j, de atongo, y de esa manera, nosotros, vamos a poder estimar, por un lado, la velocidad angular, que lleva nuestro objeto, que va a ser, que la velocidad angular, es, la velocidad final, partido por r, ya con eso, la idea, es resolver un poquito, el sistema, de referencia, ya que, el, si nos ponemos, en el marco de referencia, inclinado, inclinado, en este caso, donde nuestra bolita, se encuentra, en la dirección, el retongo, nosotros vamos a tener, que por un lado, tenemos la contribución, del peso, en la componente retongo, menos la normal, que es lo que conocemos, que está pasando acá, y eso tiene que ser igual, a la masa de la bolita, por la aceleración, en la componente radial, del, que está sintiendo la bolita, por otro lado, en la parte angular, nosotros tenemos que, menos mg, seno de teta, tiene que ser igual a, por la aceleración, angular en teta, entonces, en principio, conociendo n, para conocer n, necesitamos conocer, ar, porque esto ya lo conocemos, y eso también, entonces, necesitamos encontrar, cuánto vale, la componente radial, de la aceleración, ahora, para la componente radial, nosotros sabemos, que la aceleración, en un movimiento circular, va a ser, a cruz r, más, omega cruz, omega cruz r, que era lo que lo vi, cuando lo vimos, para el caso de, la, el movimiento, de un cuerpo rígido, entonces, de esa manera, vamos a poder sacar, un montón de información, de lo que está pasando, entonces, si analizamos, un poquito esta fórmula, que ya la hemos analizado, un montón de veces, nos vamos a dar cuenta, primero que, este término que está acá, cuando alfa, depende de catongo, y omega, depende de catongo, este término que está acá, es básicamente, alfa por r, por, el producto cruz, de k, cruz r, por lo tanto, esta cantidad, va a ser, r tongo, o sea, teta tongo, el otro término, el que es, omega cruz, omega cruz r, es, omega, velocidad final, que es básicamente, esto que está acá, omega cruz r, la velocidad final, de, catongo, cruz, teta tongo, recuerden que la velocidad, va a ir en la dirección, de tetra tongo, la velocidad va a estar ahí, eso es, tetra tongo, ya, por lo tanto, este término que está acá, nos va a tirar un, menos r, y eso quiere decir, que la aceleración, la componente radial, que es la que acompaña el retongo, va a estar asociada, con la componente, que depende del retongo, del otro lado, que es, menos omega, por la velocidad final, mientras que la componente angular, va a depender, de alfa, cruz r, ya, en este sentido, esta es la parte, que sacamos, con una parte de la ecuación, y la otra ecuación, sacamos con esa, muy bien, entonces, de esa manera, simplemente, tenemos nuestro sistema, de ecuaciones, dado por las leyes, de Newton, y esto significa, que estamos aplicando, lo que hemos aprendido, en la unidad anterior, en las unidades anteriores, entonces, vamos a tener que, mg coseno de teta, menos la normal, tiene que ser igual a, menos, m omega, por la velocidad final, y en la parte angular, nos va a quedar, menos g, seno de teta, igual a, alfa, alfa por r, si resolvemos para teta, para la ecuación de teta, que es la más fácil, podemos tirar el r, al otro lado, y nos va a dar, que alfa es, menos mg partido por r, por seno de teta, eso nos dice, que en ese instante, al resolver todo, al empezar los números, nos dice que alfa, tiene un valor de, menos 1.7, radianes por segundo cuadrado, si resolvemos, para r, la ecuación en r, que significa resolver, la normal, que es lo que queremos, obtenemos que, la normal depende de la masa, multiplicando a g, por coseno de teta, más omega, por la velocidad final, y de esa, de esa manera, como omega, es la velocidad final, partido por r, esto nos va a quedar, la velocidad final cuadrada, o partido por r, y al reemplazar los números, nos va a decir, que la normal, vale, 8, coma, 53 newtons, y así resolvemos, este problema, eso era lo que nos pedían, la normal, y, la rapidez, en ese instante, que la tenemos, acá arriba, entonces, este es un ejercicio, que es bastante, educativo, en ese contexto, en este contexto, porque nos enseña, sobre, primero, que la energía se conserva, pero aparte, no olvidarnos, lo que hemos visto, en la unidad anteriores, que son, la ecuación de movimiento, y cómo trabajar, con las leyes de Newton, para obtener, en este caso, la fuerza normal, muy bien, no sé si hay dudas, preguntas, con respecto a este problema, si no, vamos, con el siguiente, vamos a hacer uno, ya que nos quedan, como 15 minutos, no más, vamos a hacer, uno, más rápido, vamos a hacer este, que es uno, uno que estaba propuesto, en un, ya, este es un problema, que tiene números, pero, está hecho, para que vean, que está pasando, es un problema, que salió en una prueba, hace tiempo, entonces, nos dicen, que una cuña, de masa M, vamos a hacerlo, sin, sin números, simplemente, para que veamos, lo que está pasando acá, dice, que se mueve, por una superficie horizontal, con rapidez inicial, V sub I, que se mueve, hacia la derecha, y que debido a su forma, la cuña, se ve afectada, por una fuerza de resistencia, del aire, que tiene esa forma, o sea, quiere decir, que hay una fuerza de resistencia, hacia la derecha, pero, que le, que aplica, en dos direcciones, o sea, por un lado, es un, es una fuerza de resistencia, en esa dirección, entonces, después, nos preguntan, determinar el trabajo, asociado, a la fuerza de resistencia, si la cuña, se detiene, al recorrer una distancia L, considere, que entre la superficie, y la cuña, hay un coeficiente de roce, muy subcártico, ya, entonces, nos están diciendo, en este escenario, que, la cuña, va con una cierta velocidad, por lo tanto, tiene una energía cinética, inicial, ¿eso qué quiere decir? que, por un lado, si vemos lo que son, las ecuaciones de movimiento, nuestro, nuestra cuña, se ve afectada, ya sea, por la fuerza de roce, que depende, básicamente, del, coeficiente de roce cinético, por la normal, menos, la parte, que depende, de la fuerza, de, de la, de la fuerza, que depende acá, de la, de la fuerza, de resistencia del aire, que es, menos B, por, y tongo, entonces, aquí tenemos, menos B, por B cuadrado, que, recuerden que estas son, todas las partes, que dependen y tongo, y esto nos va a estar diciendo, cuánto es la masa, por la aceleración, en el eje X, de nuestro bloque, ya, vamos con calma, bien, por otro lado, nos dicen que la fuerza normal, o sea, que la suma de fuerza, en el eje Y, nos dicen que es la normal, menos MG, menos, B, por la velocidad al cuadrado, recuerden que la fuerza de resistencia, también tiene un componente, en J tongo, que es negativa, y eso tiene que ser igual a cero, porque el bloque, no se traslada, no se mueve, de manera vertical, solamente se traslada, de manera horizontal, por lo tanto, vamos a saber, que, la fuerza normal, es igual, a la masa, por la aceleración de gravedad, más, el término, B, por, B cuadrado, eso, que quiere decir, que básicamente, nuestra ecuación de movimiento, nos dice que, la fuerza total, que está presente en el sistema, es, menos, MUK, MG, más, B, por la velocidad al cuadrado, menos, B, por la velocidad al cuadrado, igual a la masa, por la aceleración de X, bien, entonces, aquí lo que estamos, lo que tenemos en este instante, esto que está acá, viene siendo la fuerza, total, o la suma de la fuerza, en el eje X, entonces, vamos a calcular, el trabajo, asociado, a la fuerza, en el eje X, ya, ya que nos están diciendo, por un lado, que, determina el trabajo, asociado a la fuerza, de resistencia, si la cuña, se detiene, al recorrer, una distancia L, entonces, por un lado, para el trabajo, necesitamos hacer la integral, de cero a L, sobre la fuerza total, donde, está una parte, está asociada, a la fuerza, de resistencia del aire, y eso va a ser, básicamente, la integral de menos, cero a L, muca, MG, más, muca, B, por la velocidad al cuadrado, más, B, por la velocidad al cuadrado, por, integral de X, y eso, por otro lado, por, el teorema, el principio, perdón, de trabajo y energía, va a ser igual, a la diferencia, de la energía cinética, donde ya sabemos, que la energía cinética final, es cero, porque nos dicen, que en L, se detiene nuestro objeto, bien, ahora, si solo consideramos, el trabajo, asociado, a la resistencia del aire, antes habíamos considerado, el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas, ahora nos vamos a poner, un poco más puntillosos, y vamos a ver, el trabajo, asociado, solo, a la fuerza de resistencia, entonces, el trabajo, debido a la resistencia, por el aire, va a ser, fuerza, por desplazamiento, o la integral, de la fuerza, por el diferencial, de desplazamiento, en nuestro caso, tenemos la fuerza, de resistencia, y por otro lado, tenemos el desplazamiento, y eso va a ser, la integral, de cero a L, de menos, B, por la velocidad al cuadrado, por DX, ¿ya? acordémonos de este valor, que está acá, como cantidad, porque no sabemos, cuánto vale, B de X, no tenemos idea, cuál es el perfil de velocidad, en función de la distancia, pero, si nos damos cuenta, cuando analizamos, el trabajo total, o sea, el trabajo, que ejercen todas las fuerzas, en el eje X, nos vamos a dar cuenta, que aquí aparece, la integral, de B, por la velocidad al cuadrado, y acá también, solamente que aquí, está multiplicado por mu K, ¿eso qué quiere decir? Que, el trabajo total, yo lo puedo escribir, primero, este término, con ese integrado, va a ser, mu K, M, G, L, por otro lado, el segundo término, yo no sé cuánto es la velocidad, pero sí sé que toda esa integral, vale, WD, que es el trabajo, debido a la resistencia, más, WD, que es el último pedazo, y todo eso tiene que ser igual a menos, la energía, cinética, inicial, porque la energía cinética final, es el ojo, porque se detiene, entonces, de esa manera, lo que estamos encontrando, es que, la energía, cinética inicial, donde supuestamente, nosotros sabemos, la velocidad inicial del sistema, porque nos están diciendo, que va a una cierta velocidad, V sub I, vamos a conocer, cuánto es esa energía cinética, el coeficiente de Rho, se lo conocemos, M, G, y L, lo conocemos, porque nos están diciendo, que es cuando se detiene, y por otro lado, sabemos, bueno, no sabemos, cuánto vale WD, pero lo queremos conocer, y también conocemos M, sub K, entonces, tenemos esta ecuación, que se puede resolver, simplemente, mandando, esto, para el otro lado, que está ahí, y el M, sub K, dividiendo, tal manera, que nos va a dar, que, el trabajo, realizado, por, la fuerza de resistencia, del aire, es simplemente, un medio, de la masa, por la velocidad inicial, de nuestro sistema, que es la energía cinética inicial, menos, el término asociado, por el trabajo, por la fuerza de Rho, que es, mu K, Mg por L, partido, por, uno más, mu sub K, y eso es, el resultado, de este problema, este es un problema, que es bastante entretenido, porque, básicamente, no es necesario, saber, la forma explícita, de la velocidad, en función del tiempo, o la velocidad, en función de la distancia, para poder encontrar, el resultado, que nos piden, que determina, el trabajo asociado, a la fuerza de resistencia, del aire, muy bien, ya con eso, si hay todas preguntas, para compartir pantalla, entonces, ya con eso, vamos a dejar la clase de hoy, hasta acá, y si, y recuerdan que mañana, vamos a hacer clase, a las seis, bueno, voy a parar la grabación, que ya no tiene sentido, gracias, 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 Gracias.